¿Cómo andan? Acompáñenme a hacer comida peruana. Hoy vamos a hacer un lomo saltado. Para eso vamos a necesitar papas, para hacer papas fritas, pollo, cebolla y un tomate. Voy a empezar cortando la cebolla en corte pluma. Bueno, yo lo hago así, miren. Uno que lo cortan así, yo lo hago así. Del otro lado de la cebolla. Para mí está perfecto así. Así tiene que quedarles la cebolla. Lo mismo vamos a hacer con el tomate. Así. Totalmente opcional, si quieren le pueden poner tiras de morrón. Vamos a ir calentando nuestra sartén o olla, lo que utilicemos con un chorrito de aceite. Ok, el pollo tiene que ir cortado así, a lo largo. Puede ser más chiquito. A mí me encanta que sean así de larguitos. Todo, tiene que estar cortado así. Ahora lo que vamos a hacer es poner a cocinar el pollo. Se tiene que cocinar muy bien. Salpimentamos. Mientras nuestro pollo se va cocinando, yo voy a acompañarlo con un arroz blanco. Y lo vamos a ir haciendo. Con una taza de arroz, por dos tazas de agua. Lo único que le agregué a mi arroz es sal, y nada más. Ya tenemos el pollo cocinado, está doradito. Lo que vamos a hacer es colocarle todo lo que cortamos, la cebolla y el tomate. Acá lo vamos a saltear. Le vamos a agregar un poquito de salsa de soja y un chorrito de vinagre. Aquí solamente queda saltear esto. Si lo dejan cocinar mucho, la cebolla se les va a hacer muy blandita, muy transparente. El lomo saltado se suele comer así con las verduras al dente. La cebolla crocante, el tomate también. Así que, bueno, eso sí. Yo ya lo apagué la cocina porque ya está esto. Ahora acá, si quieren, le pueden poner... Acá le pueden poner este perejil picadito, orégano, lo que ustedes quieran. Puse a calentar el aceite para freír mis papás. Bueno, amigos, este es el resultado de mi lomo saltado de pollo. Está súper delicioso. Esto en Perú se come así con papas fritas, arroz y, bueno, el salteado de pollo puede ser también de carne, de cerdo, de lo que ustedes gusten. Es una total delicia. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.